Quien dice que ando llorando Quien dice que ando gritando Que me muero por tu amor Tu sabes que ando tomando Que solo ando navegando Entre copas de licor Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Pa' que andas contando Que ya te perdí Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo Que el viento arrastró Música Yo sé que fue vacilada Música Cuando te tuve abrazada Juntito de aquel copa Música Sentiste que te besaba Música Ya luego que te estirabas Y empezaste a llorar Música Pa' que andas contando Que no hay de volver Si vas tropezando Te vas a caer Música Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo Que el viento arrastró Música Música